Esto está cabrón. Cuando yo voy a la gasolinera, cuando yo voy a la gasolinera, me siento como que me doblan y me meten la bomba por el culo y me la sacan por el pistero por la boca, pero la van jajando poco a poco para que te vayas jajando por dentro. Como dije en el video anterior, me enderezan el colo con la cabrón de la bomba, porque la gasolina está cara con cojones. Ha bajado un poquito, pero eso, ah, que bajó, que bajó, que bajó, menos sea pendejo, la van a subir de nuevo, mamabicho. La gasolina se pronostica que va a subir a 1.25 o 1.50. Eso es lo que están esperando, los cabrones que le venden la gasolina a ustedes, mamabicho.